Las madres van a tener que competir Las mamás llegaron primero que las hijas para que vean Y dicen por ahí que van a darles Su buen mamá de autoreja Bueno, ya estamos todos acá, vamos a hacer lo abierto Vamos a preparar los entonces para arrancar la primera prueba del día Y de verdad que es un masaje de un santo muy especial Así es, las madres, sus besos Muchas cosas divertidas del día de hoy ¿Es correcto? Avísame Sean todos bienvenidos a Calle 7 Inside Hoy estamos celebrando un día muy pero muy bonito Muy especial, va la redundancia del día De todas las madres, mamacitas hermosas De este hermoso Panamá Estamos por acá con todas las mamás de los competidores Bueno, yo también, feliz día para mí Feliz día para mí en este día tan hermoso Vamos a poner la señal Ay, verdad que no hay señal Ay, verdad que no hay señal Voy aquí yo acá a hablar Voy yo acá a hablar largo, tendido y parejo Ahora sí estamos acá viendo la señal Vamos a la campaña De último Dice la mamá de Tequi y de Liz Que ella, la última porque ya se mueran Bueno, ya se acabó el programa y se acabó Que no hay problema Bueno, la última prueba de piscina Pero ahí si yo me voy a esconder Yo no quiero que me tiren de vuelta a la piscina Yo no traje más ropa hoy Marcelo, si me voy a esconder la piscina Ya sabemos que tú no sacó nada de ella Vamos a la competencia Ahora sí, ayuden a las madres por acá a bajar Porque señoras y señores La primera competencia del día Por aquí hay un problema Por aquí hay un problema ¿Por qué está un problema? Yo me parejo Oye, por acá hay un problema Está la mamá de Rossi de Marlene Ay, sí Pero ella está con Rossi en el equipo rojo No, ya sé de opinión Lo que pasa es que en el equipo amarillo vinieron muchas mamás Vinieron muchas mamás Toda la mamá Nada más faltó la del chamo y la de Claudia Porque obviamente no estaban aquí en Panamá Obviamente no estaban aquí en Panamá, exacto Ahí hay mucha gente que no ¿Sabes? Luis Alberto no vino a la mamá La de Omaira La de Cuba La de Cuba De sombras De sombras, exacto Tienen que hacerse atrás Bien atrás ellas Porque si no le van a zapear a las mamás Exactamente Todas atrás Paso atrás porque si no se van a Las van a zapear Muy bien, muy bien Ah, viene llegando a la silla Para saber más mamás Muy bien Del otro lado, a ver Ok, ahora ¿De qué se trata el juego? Vamos a hacerle preguntas A las mamás Y ellas van a escribir En el papel Ah, en serio A mí me va A mí me Yo voy a ser la mamá de Alfredo Ok Ahora adopté a Alfredo Así que soy Soy la mamacita de Alfredo No va a poder un cambio comercial Pero seguimos acá en el Insight Así que Vamos a preguntarle rápidamente ¿Qué tanto conocen? Acá están preparadas las mamás A ver, esta es la mamá de Eliezer Mamá de Eliezer ¿Cómo se llama? Luz Luz, señora Luz ¿Cómo se portaba Eliezer de bebé? Bueno, cuando era niño Era bien serio Así medio amargaíto Así me va en la escuela Y a medida que fue creciendo Y él fue cambiando su forma de ser Que le gustaba la música Y fue siendo más introvertido Bueno Bueno, por ahí fue 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 Ah, bueno Van acá a ser solamente dos mamás Y dos mamás Como lo habían puesto desde el principio Porque no hay muchos papeles No hay muchos papeles Así que por acá Vamos a seguir entrevistando a las mamás Bueno, ya conocemos a la mamá ¿Qué pasó, tía? Para darle la mitad Tampoco hay más pilotos Nada más trajeron cuatro pilotos Así que En fin Exactamente Mira un ejemplo Marlene Si la primera Para tu momento Mira Aquí Ajá A Daniela está acá organizando el juego Ajá, exacto Aquí se sienta la hija Y aquí se sienta la mamá Ajá Y las dos escriben Exacto Acá Daniela está haciendo los ajustes Ajá Pasa y venimos con la otra Exacto Tal cual, Daniela Muy bien Muy bien Excelente trabajo, Daniela Está aquí organizando la situación Exacto De juegos y demás Exacto Viene del after Exacto Porque aquí se compite Y acá no se juega Pero se juega un poquito de vez en cuando Y él es el experto en eso Exacto Es más, él es el experto en competencia Y en jueguitos también Ya tiene maestrías en esto Por algo está en producción Exactamente Tiene muchas ideas Usted no está en producción No, yo no estoy en producción Yo tampoco Pronto 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 En este momento Agradecemos A todas las personas Que nos han seguido Durante todo este tiempo Porque Alguien que no voy a mencionar Quizás en cualquier momento Puede simplemente ser El todólogo de aquí El productor General Hasta Luciano Es el presentador Es generador de contenido Es competidor Es experto en juegos Es tramoya Es tramoya Allá mire Va a agarrar la cámara Mire Coordinador de piso Mira Está coordinando la cámara Coordinador de piso Todo Qué miedo Ay Daniel Dios mío En verdad hay que tener mucho cuidado Que Daniel Ay Virgil No se echa cuento Marco Ven acá Vamos aquí Yo no se echa cuento Es lo que estamos hablando ¿Cómo tú te echa cuento todo el día? Yo he hecho cuento Pero cuando me cuentan un cuento Ya yo no sé repetirlo después Con el mismo feeling Daniel Ajá Daniel Mire Daniel De poco a poco Se está apoderando De todo Calle 7 Sí Porque él es experto en los juegos Acaba de venir Para La producción Mandó un cambio comercial Para que él organizara todo Aquí Es productor de contenido El tipo es competidor Ganó todas las veces Que se podían ganar en Calle 7 Lo sacaron Lo sacaron Porque ya no querían darle más el premio Se fue para el after Se convirtió en presentador De Calle 7 ¿Usted sabe cómo nos sentimos Nosotros en este momento? Mire La imagen gráfica De cómo Deniz y yo Nos sentimos en este momento Porque nuestro trabajo peligra Porque realmente No somos imprescindibles Tanto como esta persona Esta es la imagen De Deniz y yo Lentamente Lentamente Desapareciendo Buenísimo Y aquí está la imagen No sé si se ve ¿Se ve? Ahí está Desapareciendo ¿Qué pasó? Yo también pensé lo mismo Pero Yo también pensé Qué malo En fin ¿Qué pasó? Ah Están cambiando las sillas Bueno, a la mamá de las gemelas Ya la conocemos ¿Cómo está tía? La han puesto Entre una encrucijada A usted A decidir Entre si se iba Para el equipo amarillo O el equipo rojo Qué difícil decisión Sí, claro Si tengo una hija amarilla Y una hija roja Ahí yo no podía decidir Pues ya Me tocará una competencia Allá y otra acá Yo creo Sí, exacto Bueno, como dijeron En el equipo amarillo Usted está acá Porque no vinieron Muchas mamás rojas Allá se ve más poblado Todo Pero bueno, en fin Ahorita ya va a empezar a jugar Pero ellas saben Que de todo corazón Yo estoy con las dos Y apoyo a las dos Y ellas lo saben Ellas lo saben Ellas lo saben Y ya venimos Y ya venimos por acá Ya Por acá están Están organizando Todo A ver A ver Viene Eric A poner orden A ver Ajá Ya Ok Las mamás de un lado Y las hijas del otro lado Ahí, ahí están Pero Ross no tiene papel Ross, tu papel Ross no tiene papel Mi mamá lo tenía A ver Ahí está Están acomodando de vuelta Ustedes saben que estamos acá en vivo Todo esto es en vivo Todos estamos en vivo Mientras venimos acá A la A la señal Están acomodando Dicen que más para atrás Más para atrás Más para atrás Pero están como A ver Yo Tendría como que abrirse un poquito más Pero bueno Ahí está Ya venimos por acá Prontito Ahí están las hijas Y las mamás Y les van a hacer preguntas Vamos a ver Que tanto saben Cada hija de su mamá Y cada mamá de su hija La mamá de la gemela Cuando se celebra en los rojos Se va para allá Cuando están los amarillos Se celebra para acá Claro Eso es así Para allá Y para acá Para allá Y para acá Yo pensé que se refería a ti No pensé que era O sea La pregunta que me hicieron Yo la entendí de esta forma ¿Cuál pregunta? La del carácter La pregunta Ajá Lo de que buscaba ya en un chico Que la enamoraba esa Pero yo no escuché Cuando dijo chico O sea Yo contesté Pensando Que era lo que le gustaba Al chico de mí Ajá Entonces ¿Qué le gustaba el de ella? El carácter Pero si me hubieran Si yo lo hubiera entendido mejor O lo hubieran hecho Un poquito más Expresativa Yo hubiera he dicho Pero todos los novios Que han tenido Mela Ni le han dicho Que le han gustado Le gusta de ella El carácter Eso se lo han dicho a usted El carácter de ella Ella que es mandona Ajá Es controladora Qué miedo Claro En serio ¿Qué manda de la casa? La patrona Claro Por Dios ¿Eres tú? La que manda es ella ¿Ves? Ella es la que manda A ver Vamos a buscar Dónde está Miren por acá Esto también está inundado De niños Está Emil Está allí Por ahí jugando Alesa No vino Porque está con los abuelitos Ahorita con los otros abuelitos Ahora yo voy para allá No se preocupen Ahora yo voy para allá Así que no pasa nada Por acá Oh Viene otro juego Que es el hula hula Por acá está mi mamá ¿Cómo está? Todo bien Todo bien Todo chévere Sí, nerviosa ¿Por qué está nerviosa? Relájese Disfrute ¿Por qué está nerviosa? Tranquilice Disfrute Sí pues ¿Por qué no contesté Todas las preguntas? No puede saberlo todo No se puede hacer nada No se puede hacer nada No pasa nada Usted tiene una perspectiva Y ella tiene otra Yo pienso que tú te pareces a mí Pero dicen No, yo me parezco a mi papá No es que ya no se parece a usted Es verdad La que se parece a usted Soy yo La cara Nada más que salir con el color de mi papá Lizette sí es como Lizette como Tiene de los dos ¿De qué Lizette tiene de los dos? Pero en verdad Tira más a mi papá Pero tira más a mi papá Hay que ser realista Es la verdad Iván Carlos También es como un mix De los dos Pero él es blanquito como usted Todos somos como una mezcolanza Un café con leche Dele mamá Tranquila Bueno Vamos a seguir buscando por acá Impresiones Porque bueno Está la mamá ¿De qué pasó Ros? Cero novio Mi mamá está clarita conmigo Oye Venga acá tía Por favor Venga acá No voy a meter cizaña Yo voy a hablar aquí Claro Ok Fue que Ros haya tenido Sus amorillos Sus salidas Con ciertos chicos Para conocer Pero ella nunca le ha presentado A usted un novio Oficial nunca Oficial nunca Para eso entonces claro No ha tenido novio nunca Claro nunca ha tenido Yo dije admiradores ha tenido Claro Pero novio no Porque ella ha tenido la confianza Y mire mamá Mire este chico me está Pero lo estoy conociendo Después cuando ya no Mamá ya no nada Con ese chico Ella ha tenido esa confianza Con usted Sí Sí Ya me ha dicho Qué bueno Y en los cuentitos que salen por ahí Yo estoy con la orejita Para ir escuchando Para ver qué es lo que hay Así que ahí me entero Entre lobo no hay nada Eso lo dije Está claro Pero por qué sale a reducir El tema del lobo Si yo no he preguntado nada Tú solita Llegas a colación ¿Qué opina de eso? De ella con el lobo ¿Qué opina de eso? No No le gusta No me gusta No me gusta lobo Se ve un muchachito maduro Maduro Picaflor Picaflor Como dice Romaria Así que No No me gusta Usted no da la aprobación Ahí no Esa aprobación no me gusta Gracias Gracias Panamá Ya habló la tía Marlene Y esa es la aprobación Que cuenta Pero miren La que vino Trajo el tema Fue ella Fue el arroz Y para que sepan No claro Si ella misma me está diciendo Porque no lo voy a seguir La continuidad Ella me dijo No cizaña Y yo no iba a cizañar Ella solita Metió su puya Solita Pero bueno Por acá Vamos a buscar Están preparándose los chicos Ay Luis Alberto No vino tu mamá No pudo venir Habrá que tu mamá Estaba allá en Chame Si en Chame Pero ayer La pasamos juntos Y celebramos Hicimos un asado Bien sabroso Pero bueno Ya ayer la pasamos rico Y hoy no pudo asistir al programa Pero no pasa nada Ahora entonces Tú vas a Chame A pasar con ella En el Día de las Madres Si ayer ya Pero no vas a pasar hoy Día de las Madres Con tu mamá No, hoy no Hoy 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 no la voy a ver La vi ayer Pero hoy no voy a poder verla Luis Alberto Creo que no ha entendido No, es que él no No, ya yo entendí Ya yo entendí Pero es que él no ha entendido El tema que yo le quiero decir Bueno, no pasa nada Ahora yo te explico Ahora yo te explico Es que hoy es el Día de las Madres No 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 O sea que yo soy la que estoy mal Lo siento Luis Alberto Y él dice No 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 pasa nada Estamos en vivo No pasa nada Ay es que estoy mal yo con el calendario Lo siento Por acá están explicándoles a las mamás Como tienen que hacer la prueba Porque saben Ellas no han practicado Pero miren Las mamás del equipo amarillo Muy bien Las del equipo escarlata No las he visto practicando Y esto ojo puede influir Pero por acá también hay Ex calle 7 Miren Está Genesis con su peca Ay mami Arriba 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 A ver Parece Parece Eso Ahora el scooter Dale Ajá Ahí está Ay Emili linda Por acá está Genesis Hola Genesis ¿Cómo estás? Bien feliz de estar aquí nuevamente Miren a la pequeñita ¿Cómo estás Abigail? Salude ¿Todo bien? Y por acá está Apareció Daniel Vamos a ver Qué entrevista le hace Daniel Llegó en la tercera temporada Cuarta temporada De calle 7 Panamá Hace cuatro años y medio Prácticamente Y tiene una hermosa bebé ¿De qué tiempo? Un año y un mes Hola Muy feo Daniel Oye Genesis ¿Cómo ha cambiado tu vida Ahora que eres madre? Totalmente Lo que más me gustó De la maternidad Fue tener que dejarla Para regresar a trabajar Eso fue lo más difícil Ni siquiera la lactancia Nada Pero tu vida cambió para bien En todos los sentidos Y bueno Que ella no duerma como antes Es cierto lo que dicen No van a dormir como antes Todo es más bonito por ahí ¿Qué ha sido lo más complicado Hablando de eso de dormir? Ahora que tiene Digo una vida ¿Cómo es que dicen? Caóticamente hermosa Caóticamente hermosa Pero ¿Qué ha sido por ahí Lo más complicado Que haya ya la vida? Bueno ella de recién nacida No me dio problemas en la madrugada Sino se paraba muy temprano Entonces yo quería decir Que dormía un poquito más Y todavía se para Y que 5 o 6 de la mañana Incluso los fines de semana Que yo Porque yo madrigo Todos los días trabajo A 4 de la mañana Pero es que tiene tu horario Sí Ella se para a las 6 de la mañana A 5 de la mañana Hasta los fines de semana Hasta los fines de semana Días libres Ella no sabe de días libres Y no de eso Demi Usted también es madre En el campo de batalla ¿Ahora se para a Alesa? A Alesa Bueno ahora yo la tengo que parar A las 5 de la mañana La pobrecita La paro a esa hora Yo porque tengo que llevarla A la escuelita Pero sí Los fines de semana Entiendo a Génesis perfectamente Alesa se para a las 6 Lo más tarde 7 de la mañana Entonces tú sabes Que uno quiere dormir Hasta las 10 o 11 Ojalá Alesa Afuese como Emily Que yo veo tus historias Y se para como a las 11 de la mañana Es por la mamá Porque la mamá se para a esa hora Pero es que también Porque se acuesta más tarde También me imagino yo A patinar ¿A dónde? Afuera Con esto Vas a estar solito Y te puedes traer Tienes la carita Tienes la carita Ay que linda Emily Pero sí Yo entiendo esa parte De esa etapa Con Alesa No hay fines de semana Pero igual Uno como que ya se acostumbra También a madrugar Uno se acostumbra a madrugar Alesa la pobre Yo la paro a las 5 de la mañana Vienen los burros Están las mamás De calle 7 activadas Están los chicos contentos Porque vinieron hoy a competir Están compartiendo con sus hijos ¿Estamos en vivo? ¿Sí? ¿Ah? ¡Está la vida! Déjenme en paz Oye es que estoy perdida Con el calendario Ya Mira Alberto Déjame tranquila Pero bueno Estoy No mentira Yo me he acostado a dormir Bien temprano Para que ustedes sepan Para que está aquí En calle 7 de Panamá Pero bueno Por acá Están los chicos Están contentos Vamos a ver Acá está la hermosa Gia Vamos a entrevistar a Gia Porque hoy estamos celebrando El día de las madres Gia Ven acá Está muy bonito Tú Tú Primera entrevista Saluda Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en calle 7? Sí, le bien Bien Pero no le digas lo que tiene que decir Siguiente aquí conmigo A ver, a ver Cuéntame ¿Qué le vas a regalar a tu mamá En este día de las madres? Ah, me vas a decir en secreto Ah Una corteira Oh Wow Con mucho amor Sí Sí Y le vas a hacer el desayuno Porque yo te he visto Que tú también cocinas Tú vas a ser chef como tu mamá Sí ¿Y qué le vas a preparar de desayuno? Bueno, mañana Mañana ¿Qué le vas a hacer el día de desayuno mañana? A ver, cuéntame Unas panquecas Unas panquecas Sí ¿Qué tú sabes cocinar? Oh, wow ¿Qué pasó? No, pero ya fue mañana Dice que le va a dar Le va a hacer unas panquecas para mañana Sí Porque le pregunté Fue para mañana, no ayer En fin Gracias Ya está muy bonita Tú misma te viste, ¿verdad? Ya tú te viste solita Ya es fashion Igual que su mami Vinieron combinadas las dos De rosado No, dice que le va a hacer unas panquecas Aquí le va a hacer Asumamos unas panquecas mañana Pero bueno Y ya me dijo Que fue lo que le regaló también O que sí, exacto Ya me dijo ¿Qué fue diciembre de hoy o de mañana? ¿Cómo tú? No, pero ¿por qué no? Ajá, de ayer Exacto Pero yo estoy toda madre en el calendario Ajá Exacto La chancleta El chancletazo Tu mamá no te da chancletazo Tu mamá no te da chancletazo Tu mamá no te da chancletazo a ti Es de que elito Tú nunca te portaste mal Tú nunca le trajiste problema a tu mamá Eso es cierto Mira, hace una Exacto Hace una semana Estábamos conversando Sobre si nos pegaban Yo le comienza a preguntar a los competidores Que a ti te pegaron cuando estaba chiquito Y es que si me dieron esta tanda cuando estaba pequeña Porque me portaban mal Yo no, yo no hacía nada O sea, yo no No fui ociosa No, nada Hay niños que son ociosos Que quieren hacer esta pena Sin gracias Nada, nada Mira, así como me dicen aquí Sin gracias O sea, sin gracias Entonces La única vez que me pegaron Lo más que yo te puedo decir Que hacía Era llegar tarde Cuando salí Que al cine Tenis, venga acá Usted también A usted no Nadie le dio regalito Todo regalito también A la mamacita La de Pero ¿por qué se esconde? Llore con ganas No importa ¿Cómo era? Me hizo llorar Qué linda Bueno Felicidades a todas las madres Saludos Un abrazo Mucho cariño De parte de la familia De calle 7 de Panamá Y que sea un día muy especial Para todas ustedes Gracias Bendiciones a todas las mamis En su día Y bueno Nosotros seguimos aquí Pero con este día tan bonito Y a Mayra Me hizo llorar Con esas palabras Tan lindas para su mamá De verdad que es muy difícil No tenerlas a ella cerca Pero bueno En fin Con esto Nos despedimos La tarde de hoy Acá en Callecita Inside Nos vemos mañana Chao Panamá Si te gusta el contenido De este canal Regálanos un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios Adiós